Fantástico, una, dos, tres, ya van, 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 ya van el plato, los dos fantásticos están ganando, las fabulosas se están atorando, parece que quieren empatar, las fabulosas se les cayó, alguien no sabe qué hacer, se les cayó el plato, se les cayó el plato, los fantásticos se están levantando, como van 1-0, ganando las fabulosas, parece que las fabulosas se están adelantando, están empatando señores, los fantásticos parece que van a ganar, las fabulosas no se les pega el plato, y gol de los fantásticos, que bárbaro, marcador corona, marcador corona, fantásticos, 1, fabulosas, 1, van empatados, córrele, dejen rápido los platos, ya, quiten al bebé para que no le pase nada.